Música Voy a presentar todos los ingredientes para esta magnífica receta de coliflor con bechamel al horno Y los ingredientes son los siguientes Para la bechamel vamos a necesitar la leche, vamos a necesitar mantequilla, harina, hierbas provenzales, pimienta ligera molida y nuez moscada También necesitaremos como es normal el ingrediente principal que es la coliflor, 3 cebollas, una latita de paté de la marca que sea de igual Las 3 cebollas, una patata con la que herviremos la coliflor, champiñones, un puerro, un kilo de carne, en este caso será pollo y pavo Pero podéis elegir la que queráis, aceite de oliva virgen extra, sal y queso rallado para terminarlo Así que bueno, estos son todos los ingredientes, vamos a comenzar con la receta que es muy sencilla, muy fácil y ya veréis que queda riquísimo Cogemos todas las hojas verdes a la coliflor para partirla, quitándole los tronquitos que será la parte más dura y que no se podrá comer Cogemos todos los tronquitos y los meteremos en un colador para lavarlo y quitarle todos los restos de suciedad que tenga Una vez que tengamos la coliflor lavada, la echaremos en la olla y reservaremos ya que vamos a pelar, cortar y lavar una patata que añadiremos también a la olla Esto es opcional, si queréis lo hacéis y si no podéis solo la coliflor Una vez que tenemos la patata pelada, la lavaremos muy bien y la añadiremos a la olla junto con la coliflor Ahora voy a dar un truquito para que no huela la coliflor al hacerla, es echarle un poquito de leche También le podemos echar dos hojitas de laurel y una pizca de sal Así que bueno, taparemos la olla una vez que hayamos añadido todos estos ingredientes Y la pondremos a cocer más o menos unos 20 minutos a olla express y 10 si es una olla rápida Vamos a picar la cebolla, nosotros hemos utilizado en este caso una picadura eléctrica Y hemos picado toda la cebolla y hemos picado también el puerro y hemos apartado una de la cebolla para después hacer la bechamel También hemos lavado los champiñones muy bien para quitarle toda la ridilla de suciedad que pueda traer consigo Y también le hemos picado un poquito en la picadura eléctrica para no encontrarnos los trozos tan grandes O si es para los pequeños y no les gusta el champiñón para que no noten su... Una sartén bastante hondita, un poquito de aceite de oliva Añadimos cuando esté el aceite más o menos caliente la cebolla Añadimos también el puerro que habíamos picado Lo añadimos todo a la sartén y le añadimos un poquito de sal y pimienta para darle más gusto Y vamos a empezar a sofreír esto hasta que la cebolla quede un poquito pochada Y a continuación cuando esté pochada le añadiremos la carne picada Vamos añadiendo la poquita a poco, la desmenuzaremos bastante hasta que quede bastante pequeñita Le añadiremos también el poquito de sal a la carne Lo podemos añadir antes de echarlo a la sartén o después Pimienta negra molida También le echaremos hierbas provenzales Unas poquitas, todo esto es al gusto Y lo dejaremos que se sofría muy bien hasta que esté la carne bien hecha y bien doradita Así que moveremos bastante para que no se nos queme Y juntaremos todos los ingredientes Una vez que ya esté la carne picada hecha Le añadiremos los champiñones Los juntaremos todos también Y cuando hayan tomado los champiñones un poquito de calor Le vamos a añadir nuestra latita de paté Como ya he dicho al principio podéis añadir la lata de paté que queráis Nosotros vamos a utilizar un paté suave para que los niños tampoco noten un sabor muy fuerte Por si no les gusta el paté Una vez que hayamos añadido el paté con el mismo calor se irá derritiendo todo el paté Así que vamos a hacer la bechamel mientras esto apagamos el fuego Para la bechamel pondremos un poquito de mantequilla en una olla La restregaremos cuando se derrita añadiremos la mantequilla Y la iremos friendo, pochando un poquito Hasta que la cebolla empiece a coger un color dorado Una vez que la cebolla haya cogido ese color doradito Le añadiremos la leche Añadiremos la leche, más o menos un litro y medio Según cuánta bechamel queráis, si os sobra no pasa nada Podemos guardarla para hacer unos canelones O hay quien se la come sola Aquí le vamos a añadir también un poquito de sal Para darle sabor Le vamos a añadir más leche Hasta el litro y medio Le añadiremos pimienta negra molida Todo esto al gusto También podéis echarle la nuez de moscada Y algunos de los ingredientes o especies Si no os gustan, pues podéis metirlas Pero personalmente la pimienta y la nuez moscada Le dan un sabor muy bueno Pues bien, empezaremos a remover Iremos removiendo hasta que la leche se caliente Y una vez que esté caliente Iremos añadiendo la harina de poco en poco Sin dejar de remover Para que no cree grumos Si lo creéis conveniente Pues podéis batirlo con la batidora Para que no queden muchos grumos Pero para mí en especial Lo hicimos porque queda mejor Ya sabéis que podéis añadir harina al gusto Para que según la queráis más espesa o menos A nosotros la hicimos en un punto intermedio Para que no quedara muy espesa y muy pastosa Y quedó genial Tenemos la leche a melecha Y la coliflor está cocida La escurriremos bien para quitarle todo el agua Y la machacaremos con una palita de madera Así de tal forma que quede más diluida Y así no notaremos tanto su presencia Una vez que tenemos todo Pues empezaremos a formar las capas Pero antes tenemos que coger la bandeja del horno Y untar un poquito de mantequilla Así con un pincel Para que quede más jugosa No se pegue Y quede mucho mejor Así que una vez hecho esto Empezaremos a formar las capas Empezamos con una capa de coliflor Otra capa de carne Y así alternativamente Podéis también mezclarlo todo junto en la sartén Pero a mi gusto me pareció mejor hacerlo así Así os vais encontrando como una lasaña Lo vais repartiendo todo Capita de coliflor Capita de carne Y una vez que lo tengamos todo Pues presionamos para que se esté compacta Y no se noten mucho las capas Y cuando ya tenemos todas las capas hechas Pues es hora de añadir nuestra bechamel Mirad, esta es la textura que tiene nuestra bechamel Así es como nos gusta a nosotros Porque queda ni muy líquida ni muy espesa Así que bueno, eso ya lo dejo a vuestra elección Igual que la cantidad Nosotros la añadimos bastante Pero sin que sobresaliera Y una vez que terminemos de quitar esto Le quitamos un poquito de aire Moviendo la bandeja hacia los lados Y es hora de añadir el queso rallado Nosotros utilizamos este Que se queda Cuando lo hechas se queda como en hilito Pero podéis utilizar mozarela Que se queda también más fundente Una vez hayamos terminado Le introducimos la bandeja en el horno Precalentado a 180 grados Y será cuestión de dejarlo 5 minutitos Hasta que el queso se funda Con calor arriba para que se dore el queso Ya que los demás ingredientes están listos Muy bien, pues aquí tenéis la receta Así es como quedó Muy bueno Además es una receta muy contundente Que tiene mucho sabor Y además es sacia Es una receta perfecta Para los pequeños de la casa Si no les gusta comer verduras Podremos hacer que coman coliflor Enmascarada en carne picada Así que muchísimas gracias por verme Espero que os haya gustado Y probarla ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!